Bueno, vamos ahí. Dale, dale. Vamos. 20 y 11, estamos en esta segunda hora de El Lápiz Parlante, estamos en la primera, la vuelta de El Lápiz Parlante que hay con Eduardo de Zurdo. ¿Qué tal Eduardo? Bienvenido. ¿Cómo andan? Buenas noches. Muy bienvenido aquí Eduardo. Feliz día por ayer. Feliz día. Feliz día al trabajador. Feliz día. Estamos festejando, bueno, el que tiene la suerte de tenerlo, ¿no? Bueno, eso decíamos antes de terminar el bloque, bueno, feliz día para quienes lo tienen, para quienes les cuesta que ese trabajo rinda y para quienes no lo tienen, bueno, debido a la situación que estamos viviendo. Pero, bueno, bienvenido a esta segunda hora de El Lápiz Parlante, no era segunda hora de El Lápiz Parlante, era segunda hora de El Lápiz Parlante, así que bienvenido. No, ustedes bienvenidos al Lápiz Parlante. Ahí está. Muchas gracias y me encanta, cada día me gusta más la escenografía de esta columna. El Lápiz Parlante. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas a todos. Y ya que estábamos hablando de trabajo, recordé un personaje que la pasa mal en el trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? En realidad la pasa mal en todos lados. En su casa, con su matrimonio, en el trabajo, en la calle, en el bar, que es un señor López, que hoy vamos a hablar de las puertitas del señor López, la creación de Carlos Trillo y Horacio Altuna. Sí. Yo veo ahí una puertita que está ahí. Sí, sí, una puertita. ¿Qué es? ¿Un baño, puede ser que se men? Sí, un baño, un toilet. Ah, mira. Claro, ¿por qué? Porque este señor López es un poco mediocre, gris, el jefe lo humilla, siempre lo clavan con trabajo, obviamente después de hora. López, también la pasa mal en su, te decía, en su matrimonio, con una mujer que lo tiene zumbando, digamos, que no lo deja ni escuchar el partido, no puede elegir la película para ir al cine, lo hace ir a ciertas, ¿cómo se dice?, reuniones con gente que no quiere estar, porque, bueno, ese es López, digamos, un tipo loser, como se dice en estos tiempos, ¿no? Claro, un desgraciado, un pobre tipo, ¿no? Que le pasan todas, sería. Le pasan todas, seguramente si va por el cordón de la vereda, lo va a mojar un auto con el agua, o un pajarito, justo le va a caer en su cabeza. O capaz que pise una baldosa y todo el charco, sucia el pantalón, ese tipo. Ese tipo, ese. Pero bueno, López tiene, digamos, una particularidad, o un as en la manga, que cada vez que pasa las puertitas de los baños, se mete en mundos donde él llega a ser parte de algo, o es alguien, o es querido, tiene esa particularidad, pero no porque él encontró un portal o algo así, él lleva consigo eso de cruzar cualquier baño, sea de un bar, de un cine, en su trabajo o en su propia casa, y se mete en esos mundos que por lo menos por un ratito es alguien. Y es feliz, ¿no? Claro, un poco para escapar también de su monotonía, o de su día a día, que bueno, obviamente, ¿a quién le gustaría tener la vida del señor López en su día a día? Claro, sí, sí. Muy rutinario, muy agobiante. Tengo que admitir que leyendo, cuando llegué la primera vez a las puertitas del señor López, yo pensé que López cruzaba esos mundos, o se metía en esos mundos para poder tener contacto con esas chicas imposibles, ¿no? Para él. Pero después, con el tiempo, creciendo yo un poco, y entendiendo dónde se publicó, me di cuenta de que López tenía mucho más que eso de ser un tipo mediocre y cruzó una puertita. Estaba dando un mensaje. Claro, todos sus deseos se concretaban solamente cuando cruzaba esta puertita, que es la puertita del baño. Sí. Cuando él abría esas puertas, todo era posible, ¿no? Vos decías, las chicas esas que deseaba, las chicas de revista, le gustaban de él, él era, bueno, feliz, pasaba buenos momentos. Realmente tenía lo que quería, ¿no? Sí, podía hacer una aventura, podía ser parte de algo, por lo menos, pero siempre es López. En una historia casi le nombran su nombre, que es Armand, pero no llegan a decirlo. Para todos es López. Así que, bueno, las historias son desde mundos casi absurdos, hasta surrealistas, pasando por viajes del tiempo, pasando también por momentos históricos. Entonces, él era parte de algo. Pero hay algo en López, porque siempre vuelve a su rutina. Todo esto, cuando él cruzaba esta puerta, él siempre, digamos, iba, tenía situaciones que él soñaba siempre, o eran situaciones que le podían pasar improvisadas, espontáneamente. Siempre era con un... O tenían que ver con sus sueños. No, no, siempre era con algo que le pasaba en la rutina. Ajá. Por ejemplo, hay unas muy buenas que va a una cena, con una gente que no quería ni estar, y bueno, y al chico que viene con unos libros, unos libros, el padre le dice eso, no tenés que leer, no tenés que escuchar. Igual López, en la vida de este lado, nunca va a opinar, nunca va a decir nada, nunca se va a quejar. Pero bueno, cruzando esas puertas, entra en un mundo como tipo futurista, lo primero que ve son unas botas. Unas botas de un policía futurista, y nota, yendo por los callejones de ese mundo un poco absurdo y del futuro, que la gente habla en blanco. O sea, el globito del texto está en blanco. Todos hablan así. Y después aparece un personaje que se desgarra las vestiduras y dice basta. ¿Se acuerdan como Mafalda? Al mejor estilo. Basta con letras bien negras, con bien signos de exclamación, y vienen los policías esto y se los llevan preso. Bueno, tengamos en cuenta, vos decías algo recién, Revista Humor. Revista Humor, bueno, fundamental, en una época muy especial, fue una voz, un portavoz, frente a un derecho, que es la libertad de expresión, que estaba censuradísimo, estaba bloqueado, que era, por ejemplo, la dictadura militar, ¿no? Entonces, vos hablabas de que, bueno, de que Humor fue muy importante también en ese sentido. Sí, sí, por supuesto, y ahí estaba López. López estuvo en los primeros años de humor, en el momento de que había que decir algo, pero inteligentemente. Ahí estaban, por supuesto, Trillo, con el guión y Altuna, con ese dibujo tan expresivo, estaban diciendo cosas que fueron uno de los pocos de historietas que esquivaron la, digamos, la tijera de la censura. Puede ser que haya sido una metáfora para, de esta escapatoria, digo, frente a la realidad cruel y, bueno, y sofocante, ¿no? Sí, agobiante, agobiante, de no decir nada, de quedarse en el molde. Y bueno, ahí estaba López diciendo algo sin decir, ¿no? Hay una historia muy buena que un juez lo captura, López, y le da la oportunidad de dos salidas, dos puertas. La puerta de la libertad, dice, si pasás por acá, vas a tener, vas a ser siempre libre, pero con sobresaltos, como es la libertad de uno, ¿no? Claro. Y si pasás por esta puerta, que se llama en el molde, vas a tener una vida tranquila, sin ningún sobresalto, pero te vas a tener que quedar en el molde. Y López pasa por la puerta de quedarse en el molde. O sea que, bueno, ahí te está diciendo algo, ¿no? También de que este López es por momentos una especie de, hace esas travesuras, pero vuelve a su realidad y vuelve a quedarse en el molde, como diciendo otro mensaje. A veces la libertad tiene sus, pero bueno, hay que jugársela. Su precio, ¿no? Claro, sí, hay que jugársela. ¿Qué otras anécdotas o por qué otras situaciones tenía que, atravesaba, ¿no? Cuando traspasaba la puerta. Pasaba por mundos tipo Fellini, absurdos, por momentos históricos, por momentos podría ser un mafioso que hace un atraco, por momentos entra para solamente patear un tacho de basura o escribir las paredes. Claro. Necesitaba cruzar esas puertas para poder expresarse. Es eso. Sí. Forma expresión, ¿no? Claro. Era para expresarse, claro. Justamente ese era el objetivo, ¿no? Frente a una realidad que no lo dejaba ser quien quería ser, ¿no? Claro, sí. Es cierto que vos decías, las dos puertas, ¿no? Él tenía la puerta de la libertad, que tenía un precio, que tenía un tipo de vida que le podía llegar a costar, ¿no? La cabeza, frente a un tipo de vida que le hace la boca. Y quedarse en el molde. Como que no pasa nada, mirar por otro lado y vivir. Claro, a mí esa historia, la verdad que me impactó, por eso la quería nombrar hoy, porque fue, para mí fue muy fuerte, entendiendo, ¿no? Como en la libertad o en el molde y la verdad que es una genialidad. También hay una que se pone frente a Dios y Dios le dice, ¿y vos qué hiciste de tu vida? Y no, bueno, no me quejé de mi jefe, de mi mujer. Le cuenta toda su vida y Dios lo echa porque se enoja. Le dice, no puede ser que no pegues un portazo, no patees, no grites, no te quejes. Para eso te di la vida. Ahí te está dando otro mensaje, ¿no? Que tal vez, si está bien, la rutina te es eso, pero tal vez necesitamos un poquito expresarnos. Creo que va por ese lado. Para tener el tablero. Claro, para que no te digo tal vez el tablero, pero por lo menos expresarte. Y también tenemos por otro lado la cuestión del trabajo, ¿no? Porque este hombre estaba atado a un trabajo que no lo hacía feliz, un trabajo que no lo dejaba realizarse. Que, bueno, que lo tenía como sometido, ¿no? Como, bueno, también a veces hay muchos trabajos que hacen laburar un montón de horas, horas extra. En negro, digo, mucho trabajo en negro. Y, de hecho, bueno, hay gente que se somete a ese trabajo porque no le queda otra para vivir también, ¿no? No, pero bueno, tal vez, qué sé yo, tal vez nosotros también somos un poquito locos, ¿no? Que buscamos en otros lados, tal vez en leer un libro, leer historietas, hacer radio, no sé, ver una serie. A veces también nos quedamos en el molde también. Claro, y buscamos por lo menos un escape, un ratito de algo como para que esa rutina, no sé, ya que estamos metidos en esa rutina, no sea tan agobiante, ¿no? Bueno, tiene que ver, creo, con un poco esto de quedarse en el molde con, yo lo asocio, por ejemplo, a la tecnología, esto de compartir en las redes cualquier cosa que nos parezca injusto, ¿no? Estoy hablando de política, de economía, digo, cualquier cosa que nos parezca injusto lo compartimos en las redes, ¿no? Y es eso de quedarse en el molde también, ¿no? Porque... Sí, muy bien eso, a mí me parece esa especie de crítica con clic, me parece que no es una crítica, no estás haciendo mucho. Sin moverse, claro. Sin moverse. Claro, tu comodidad de tu casa con el aire y estar cómodo ahí pidiendo por los chicos de África con un clic, me parece que por lo menos hay que moverse en esas cosas, ¿no? Sacudir un poco. Entrar al baño, ¿no? Claro, entrar, cruzar esa puerta y hacer algo. Después volvés, pero acá el mensaje es, hay que hacer las cosas, hay que moverse, hay que expresarse, hay que decir, obviamente con nuestros límites, ¿no? Sí, aunque sean pequeños gestos, pequeñas actitudes, creo que eso es importante también, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, así que, bueno, y con el dato de color, esto fue tan exitoso de que, bueno, tuvo su versión en cine. Ah, mira. Sí, sí, con el gran Lorenzo Quintero, que hace poco nos dejó en el papel de López, Katy Aleman, como la chica, no lo conté, que López también está enamorado de su compañera de trabajo, Leticia, y ella está a dos o tres escritorios de él y ni sabe que existe, ni sabe ni que es López. Y en la película también, Alejandro Dolina, como Dios, y como la señora, claro, sí, como la señora de López, Mirta Busnelli. Así que en el encaso, no sé si la vieron alguna vez. La vamos a ver, la vamos a buscar, ¿cómo no? ¿Cómo llegaste vos a las puertitas del señor López? Por la revista Humor. Por la revista Humor. Por eso decir que él cruza las puertas para estar en contacto con esas chicas imposibles es no decir nada. López tiene mucho para decir, tiene mucho para que vos te sacudas un poco y veas que a veces hay que moverse un poco y no que hay que quedarse en el molde, ¿no? También lo interesante es que también en cada momento de la historia, ¿no? Las interpretaciones se van modificando. Quizás tal vez en los años 70 las historietas lo podíamos interpretar de una forma y hoy lo interpretamos tal vez más con esto del trabajo, ¿no? Que decíamos. Eso está bueno, cómo se van modificando las interpretaciones. Bueno, acá estamos viendo que las historietas no solamente son para chicos, ¿no? Es eso que, bueno, que quizás habrán pensado cuando la revista Humor decía estas cosas, por ahí dijeron, bueno, ¿quién puede llegar a consumirla? A los chicos. Y entonces es ese pensamiento, obviamente, retrogrado de, por ahí, la dictadura de pensar que la revista Humor no estaba transmitiendo un mensaje, ¿no? Cifrado que no estaba enseñando, que no estaba tratando de romper con ciertas estructuras, ¿no? Sí, tal vez se están enterando ahora de que estábamos, estaban diciendo ellos muchas cosas y, bueno, no lo pudieron detectar. ¿De qué año a qué año salió Las Puertitas? Las Puertitas arrancó en el 79, en otra revista que era más de historietas, y se mudó en el 80, acá en Revista Humor Registrado, o Humor. Después a Altuna se fue a España y, bueno, ahí quedó, pero tiene muchas historias, así que si quieren, está difícil conseguir, quiero admitir. Y eso quería agradecer a la Biblioteca Popular del Centro Cultural Barrio Copelo que pude acceder al material porque estaba un poco difícil. Tenía la idea de traer a López justo hoy y el material se me había complicado. Bueno, acá lo tenemos ahí en el libro, no sé si lo querés. Sí, sí, por supuesto. La verdad que increíble el merchandising de la cuerdita. De escenografía. Hasta con bisagra, mirá qué cosa. Sí, 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 porque hay que cruzar las puertas, por lo menos por un rato. Y ver que esos mundos, por lo menos para jugar un rato. ¿Tanto como el guionista y el dibujante siempre se mantuvieron? Sí, acá se mantuvieron, sí. Sí, sí, salió muy poco las puertas del señor López, pero fue bastante exitoso, por eso lo nombraba lo de la versión en cine. Si llega al cine es porque es exitoso. La vamos a ver entonces, la vamos a estar chusmeando, te digo la verdad, te lo juro. Sí, sí, sí. Sí, la vamos a ver, cómo no. Aparte, bueno, regreso a Quinteros que hace poquito se falleció, inesperado, inesperadísimo, bueno, que han hecho un montón de posteos también por él y han compartido porque la verdad que era increíble. Pero bueno. Bueno, y para reírnos, había elegido un tema, ya que hablamos de rutina, de trabajo y de esas cosas, nos vamos con un poco de blues porteño, de Méfila Brusera, recordando el famoso despertador que nos suena a las seis y pico de la mañana para ir a trabajar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el mensaje. Muchas gracias. Así que bueno, mandamos un saludo también, bueno, obviamente a Cacho y a Elida de mi parte, un beso enorme. Y bueno, creo que estoy poniendo fotos de los animalitos que fue el día del animal, muy lindos los gatitos que tiene. Así que bueno, nos retornamos con el tema. Sí, sí, Memphis, Adrián Otero, blues porteño, el blues de las 6 y 30.